Música 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 A la playa Oye como Juan La gente a la playa Juanita, Mojito Y Piñacoba Música Música A la playa A la playa Eso es vocación A la playa Hay una corta de cola A la playa Que se quita de reina Con su espada Ya se colocando en su bola Y para refrescar Se perdió la cola Que esa osura Vacilará a la nena Con mi guapa oscura Camarón, camarón No me seas vacilón No me digas a la chica Que me come tiburón A la playa A la playa ¡Muy calor! A la playa Coge por calor A la playa Vamos a los vientos A la playa A la playa ¡Gracias!